Este codo atrás y este codo atrás y hago fuerza. Muy bien, pues estamos otra vez aquí en otro vídeo con Hamza en el gimnasio de BoxFit Anti-Club. Es que me confundo con el mío y me lío. Bien, vamos a ver dos técnicas muy facilitas de 100 kilos 2. Vamos a ver de 100 kilos 2 a la montada y un Ezequiel con la solapa en 100 kilos 2. Sobre todo esto, para gente nueva, que está empezando, está muy bien. Estoy en 100 kilos 2. ¿Qué es lo que va a hacer la persona que está abajo? Normalmente va a tener o el brazo aquí o lo va a tener en medio para defender. Vamos a ver cuando lo tiene en medio. Lo primero, voy a fingir que le quiero atacar una llave, una sumisión, una americana, cualquier cosita. Y él se está defendiendo, se está defendiendo. Tiene el brazo bien bajito ahí, lo tiene bien pegadito. Desde aquí voy a hacer esto, con la cabeza voy a darle un poco de plazo. Voy a sacar la solapa. Desde abajo arriba, no tiene de aquí porque si no es maldioso. Arriba y le cruzo la solapa. Vale, una vez que yo tengo esto simplemente me paso la solapa de mano a mano. Ahí. Aquí o aquí. Ahí lo tengo. Una vez que yo tengo esto, mirad sus piernas. Lo suyo es que las piernas, para que yo haga esto, es que no estén mirando hacia adentro. Si está mirando hacia adentro, me puede enganchar la pierna. Pero lo que vamos a hacer primero, antes de eso, vamos a ir a 100 kilos 3. 100 kilos 4, perdón. De lado, mirando hacia él. Mi cabeza, mirando sus piernas. Simplemente voy a controlar sus piernas, voy a caminar hacia su cabeza. Y cuando él busque la fuerza para ponerse hacia mí, le ayudo, le pego un toque en las piernas. ¿Veis? Ven a por mí. Toque las piernas, paso la pierna, engancho. ¿Veis? Este ganchito se paro y me pongo boca abajo hacia él. Ahí. Y ya he posicionado. Uno, dos, tres. Una vez más. Y lo voy a poner guapo otra vez, a ver que salga ahí. Entonces, 100 kilos 2. Vengo a atacar, vengo a hacer cualquier cosa. Puedo ir también a molestar el cuello. Ahí. Tengo su casa atrapado. Paso la solapa. Cierro. Desde aquí, simplemente, mano a la cadera, cambio mis rodillas. Mirad mis rodillas. ¿Veis las rodillas? Levanto esta. Cambio. 300 kilos 4. Y mirad, ¿cómo le hago? Precioso el brazo. Él va a venir, seguramente, a defenderse un poquito. Monto, mano a la pierna. Ahí. Que pique esta pierna. Va a ir hacia adentro. Y monto. Uno, dos, tres. Y tengo mis cuatro puntitos de montada, si estamos compitiendo. Lo mismo, para la segunda técnica. Estoy aquí. Tengo el brazo. Le estoy intentando finalizar. No me deja, no me deja. Presiono. Un momentito. Seguramente no me empuje. Ya creo que lo que quiera. No pasa nada. Voy a usar la tapa. Ahí lo tengo. Bien. Una vez que yo estoy haciendo esto, voy a trabajar, pero él es más listo y me quita la mano. Ahí tardará un poquito. Me ha quitado la mano. No pasa nada. Yo estoy aquí. Paso mi otra mano. Uno. Me agarro un poquito. Bueno, pongo mi mano aquí, recta. ¿Veis? Y dos. Rodilla en estómago. Desde aquí, simplemente, lo que voy a hacer con mi mano es así. ¿Veis? Mis codos. Ahí. He estado aquí. Paso. Este codo atrás y este codo atrás. Y hago fuerza. Mi mano puede estar con el puño ahí o con la mano abierta. Ahí estaría. Voy de nuevo. Y va. Se me ha descojerado esto. Repito. Tiene mi mano en el cuello. Estoy atacando. Estoy haciendo cualquier cosa. Le bloqueo un momento. Saco el kimono. Me lo doy en la otra mano. Por lo que sea, estoy viniendo a atacar. Estoy haciendo cualquier cosa y él me saca la mano. O va a sacarlo. En cuanto la saca, tardará un poco. Que es lo bueno. Que le va a costar. En cuanto saca la mano, meto mi mano. Tiro. Y. Y nariz. Así de simple. También una cosita. Cuanto más tensión. Cuanto más tensión aquí. Más le va a costar. Tenemos mucho trabajo. Pero bueno. Eso ya es alina de otro costal. Os recuerdo que tenemos cursos en www.ispasfight.com. En la descripción tenéis los enlaces. Y nada. Pues muchas gracias, Hamza. Nos vemos en el próximo vídeo. J. Yo, Wim. J. 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 Gracias por ver el video.